Bueno amigos regresamos de nuevo con otro nuevo video Muchos de ustedes están esperando a tener la mejor cámara para hacer videos aquí en YouTube este 2021, pero siempre se están preguntando que si cual es la mejor cámara que uno puede encontrar o puede comprar para empezar a hacer su canal, bueno vamos a hablar de eso para ver cual es la mejor cámara que tu necesitas para empezar a hacer videos este 2021 así que empezamos Bueno yo se que este tema es bien grande que todavía no hay mejor cámara que uno puede tener para hacer videos, mi pregunta es que tipos de video tu vas a producir o que tipos de video tu estas produciendo en tu canal me gustaría que ustedes den su comentario para saber que tipo de video, así dependiendo lo que ustedes vayan a estar creando y produciendo, es como ustedes pueden conseguir la mejor cámara, pero ahorita en el 2020 no hay mejor cámara que uno pueda conseguirse para hacer videos si tú eres de las personas que apenas estás empezando a hacer videos o apenas te estás iniciando a hacer contenido aquí en YouTube por la primera, no tienes presupuesto, no tienes dinero también no tienes mucha experiencia a utilizar una de las cámaras más profesionales que hay ahorita en el mercado, primera, son caras segunda, tampoco son bien difíciles de usarlas, porque al momento que tú sepas utilizar una cámara, tú puedes utilizar cualquier cámara en el mercado si tú eres de las personas que estás empezando apenas ahorita y no tienes presupuesto para invertir en esas cámaras que son bien caras, lo que tú tengas en la mano, yo se los he dicho en todos los videos, lo que tú tengas en la mano es lo que tú puedes empezar a hacer video, tú tienes un celular ahorita verdad, todo mundo tiene celular, los celulares ahorita te graban alta definición hasta 4k en video, las imágenes son estupendas, las imágenes de cada celulares son bien bonitas y nítidas, también te da una imagen con una estabilización que puedes utilizar que no necesita tampoco ningún gimbal, nada de eso para poder hacer mejores videos, así que para mí no hay mejor cámara que uno puede comprarse para este 2021, lo que tú tengas de presupuesto, lo que tú puedas comprar, lo que tú puedas tener ahorita mismo para empezar a hacer video, es lo que cuenta, que no te laven el cerebro porque yo sé que muchos de los youtubers dicen esta es la mejor cámara que uno puede conseguirse para 2021, muchos de ustedes ven esos videos y muchos de ustedes dicen, oh si esa es la mejor cámara pero no tengo el dinero para comprarla, vale muy cara entonces no es la mejor cámara para ti, si tú ya te quieres ir más profesional, si tienes más experiencia en cámaras y en todo lo que es en producción de video pues si te recomiendo una de las mejores cámaras que están ahorita, pero no es necesario gastar muchísimo dinero porque todavía hay cámaras de las antiguas que todavía sirve y te da un resultado mucho mejor también que las otras, dependiendo lo que tú tengas, también está relacionado en la computadora, si quieres firmar solamente vídeos en 4k, pues necesitas una cámara que te filme 4k en resolución, pero también necesitas una computadora bien rápida y más avanzada para que así puedas manejar esos archivos porque esos archivos son bien grandes para poder editar y también para poder rendir, así que es importante saber qué es lo que vas a hacer y es importante saber también qué es lo que vas a estar produciendo en tus vídeos, así que me gustaría que ustedes graben con lo que tengan ahorita mismo, si tienen un celular graben con su celular, si tienes también una cámara DSLR de las antes, pues utilízalas, eso todavía sirve para hacer vídeos, solamente que tienes que también aprender a hacer las luces, también a mejorar un poquito el audio, dependiendo lo que tú estés haciendo, pero poco a poquito practicando, también te hace mucho mejor así que no te agüites, no te agüites porque no tienes la mejor cámara para este 2021 pero ¿cuál es la mejor? todavía la pregunta es ¿cuál es la mejor? no hay ninguna cámara mejor para poder iniciar este 2021, la mejor cámara que tú tengas es lo que tú tienes ahora, lo que tú tienes en tu bolsa, lo que tú puedas tener ahorita mismo para empezar a hacer vídeos, así que la cámara está en tu bolsillo, mejor dicho, bueno de todos modos si quieres más tips de cómo podemos hacer mejores vídeos, cómo podemos editar mejores vídeos, qué es lo que necesitamos para hacer mejores vídeos, etcétera, en luces, cámaras, sonido, déme saber en el comentario de aquí abajo porque venimos con más, más tutoriales, más vídeos para aquí, para este canal, y para el 2021, pues estamos dispuestos a seguir creciendo mucho, mucho más, con más contenido y por supuesto, más y mejores vídeos, de todos modos amigos, como siempre aquí, Víctor Carabeo, see you soon guys.